Sabes que no ¿Por qué te conozco? Por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos Para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor Ni quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, Merit Donde la quieres hundir Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que me has olvidado? Sabes que no No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Vamos al mambo ahora Oye Henry Lo mío Lo mío Oye Benny el oso No hay nada mejor que conocerlo de uno Sabor Sabor Oye Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que me has llorado? Sabes que no No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Vamos al mambo ahora ¿Cómo te dice la percusión esta noche aquí para Melanie? Soy José Luis de Colón Y el patrón Tony Oye ese Tony Con lo que te sé Así lo tengo yo Polanco Polanco ¿Quién? El yoga ¡Fuera de serie! ¡Felices! ¡Chicas! ¡Salúdame a Guillermo de lo vivo! ¡Sí, yoga! ¡Buenas ni! ¡Ay,aks.. Venga... ¡Ay, mela! ¡Ay, la paga! ¡Uh! ¡Muché, colón! Tu no querías ¡Toma, toma! ¡Uy a los separamos! ¡Te bajé mi pana, Junior Juga, mi villa! La fuerza de los zurdos para la pulmilla Todo el producto Todo el que se Ahí teo Y el pulpo El bro En la casa, mi amigo ¿Cómo que dice, Jiki? Dices tú, mi pola Sabes que no No Si estás frente a mí No puedes mentir ¿Cómo dice? Nunca en la vida, mami